Le vamos a dar paso ahora al minuto de pregunta a Sandra Mayor, le van a preguntar a Sandra Ferrandi, en este caso le pregunta Mayor a Ferrandi, minuto de pregunta, dos minutos de respuesta, repregunta y dos minutos para la respuesta a la repregunta. Comienza Mayor entonces, le pregunta, minuto en el aire para preguntarle a Ferrandi. Sí, bueno hay una política que a todos nos interesa y nos preocupa que es la de seguridad y vos la abordaste Sandra y hablabas de la ampliación del central de monitoreo y yo te quería consultar si la has visitado, si sabes cuántas cámaras están funcionando y en qué ha invertido este fondo de seguridad que la provincia destinó a los municipios desde el municipio de Monte. Sí, más allá de la visita o la no visita a las cámaras de seguridad, lo que estoy viendo es la realidad, indudablemente, innegablemente no sirvió y no alcanzó lo que hay, por eso es que estoy pensando en una sistematización distinta porque evidentemente si no podemos detectar el delito, si no podemos ver los robos en el centro, si no podemos ver cuando cuatro patrulleros persiguen a unos chicos, digo, evidentemente por más que haya 20 cámaras de seguridad no se está haciendo bien y ahí hay que rever cómo se trabaja con el personal, de qué manera podemos hacer para que eso funcione correctamente, realizar convenios, obviamente con las personas que trabajan ahí, nosotros vimos cómo las personas que trabajan en los centros de monitoreo no pueden llevar celular, tienen un convenio que firman, están ahí con escalafones, se preparan, se capacitan y evidentemente eso no lo hicimos porque si no, no podríamos tener la cantidad de robos que tenemos, si no, no nos podría pasar lo que nos pasó, digo, evidentemente no podemos negar la realidad. Bueno, pero te pregunté, te hacía la pregunta respecto a las otras inversiones, ¿sabes en qué se invirtió el fondo de seguridad? Porque la seguridad nosotros entendemos que no es solamente el central de monitoreo. Sí, tengo entendido que... Decirte que tienen capacitación los operarios, que tienen convenio de confidencialidad firmado por la directora, con el personal y la seguridad no la hacemos solamente con el monitoreo y obviamente lo que pasó es un hecho totalmente reprochable. Pero no es lo único, Sandra. No, no, no es lo único, no es lo único y también hay muchas cosas que se han detectado y se han impedido a través de las imágenes de monitoreo. Pero la seguridad no se hace con una central de monitoreo solo, sino con la articulación. Pero bueno, me gustaría saber con lo de la inversión que te preguntaba para poderte contar qué más se hace con el tema de seguridad. Sí, yo recibí un informe, tengo noticias, estoy al tanto de la cantidad de cosas que han enviado de provincia para lo que tiene que ver con el centro de monitoreo. Pero volvemos al mismo... No, de provincia no me mandaron nada para el centro de monitoreo. Bueno, no, sí, para la seguridad. Tenés tres vehículos, dos motos, tenés tres patrulleros, tres camionetas, 41 chalecos para la policía. Digo, vos sos responsable por todo el conjunto de la... Digo, yo voy a ser responsable por todo el conjunto de la ciudad de Monte. Y obviamente también por la policía provincial. Si no vamos a pretender que venga el ministro de seguridad a trabajar a Monte para ver cómo está funcionando la seguridad, eso no es así. Yo estoy preguntando otra cosa, ¿en qué invirtió la municipalidad? Bueno, eso lo tenés que decir vos. El tiempo... Eso me lo tenés que decir vos. Vamos a parar el reloj y el tiempo para la re-pregunta. Si la re-pregunta es justamente esta, le damos el tiempo. Y si no, para una re-pregunta con respecto al tema que estábamos hablando. Yo le estaba consultando a Sandra con respecto a lo de la inversión, porque cuando hablamos de seguridad, que es algo tan integral, la seguridad no podemos decir, y justamente no estaba hablando... Yo jamás dije que el Estado no debía ser el responsable. Lo que hablé siempre es de la dependencia de quién era responsable de la policía, cómo había actuado, y siempre me puse al frente, porque jamás me corrí de ese lugar. Eso no es lo que planteé. Lo que estoy diciendo es que nosotros, la provincia lo que nos dirigió fue fondos. Te consultaba, ya que vos estás diciendo que es insuficiente. Lo otro que invirtió el municipio, si conocés, es que se invirtió, porque para opinar de algunas áreas hay que saber en qué se invirtió, y por ahí sí decir si se invirtió mal. Sí, lo que te voy a decir, dos cosas que son distintas. Primero, la eficiencia está probada que no sirvió. Digo, no sé cómo la invertiste, porque la verdad es que yo no voy a consultarte a vos sobre los fondos, porque es una decisión política tuya, por eso la gente te eligió cuatro años para gobernar. Y sí sé, por ejemplo, que en seguridad, desde el municipio, se destinaron 9 millones, 14 en total, para lo que es seguridad. Eso es el valor que ustedes le pusieron a la seguridad en monte. No, vos estás hablando de presupuesto. Sí, estoy hablando de presupuesto, te estoy hablando de presupuesto. Entiendo que lo que te envió la provincia, tenés que saberlo vos, o sea, no preguntármelo a mí, me imagino que yo no debería... Yo lo sé perfectamente, te lo puedo referir. Pero cuando se hace una crítica de una política, hay que saber qué se hace. Yo lo que hago crítica es que, evidentemente, hayas puesto 3 millones o 15, no te funcionó. Y eso, o sea, podemos discutirlo, 15 años... ¿Vos tenés estadísticas de los delitos? Porque, digo, con los partidos vecinos... Sí, cuando recorro, por ejemplo, cuando fui al barrio Los Eucaliptos, ahí, principalmente cuando hablábamos en un momento que decían que no había delito, fuimos con los vecinos y los vecinos le comentaron a un funcionario que trajimos, de 10 vecinos, 10 habían sufrido robos. Cuando salimos de acá, si querés, podemos poner a la página que la gente suba la cantidad de robos que ha tenido a diario. Lo conozco perfectamente. Entonces, evidentemente... La prevención la hace la policía de la provincia de Buenos Aires. Elisandra, eso lo conoces perfectamente. No, pero también... A ver... La prevención la hace, de hecho, trabajamos con el CPR, utilizando un mecanismo que ha dado mucho resultado. Sí, 3 millones y medio le mandan para la policía rural. No, a nosotros, para la policía rural, lo que nos manda son, para la policía en general, el Ministerio de Seguridad ingresa al municipio desde marzo de este año, 210 mil pesos por mes. 210 mil pesos por mes ingresa al municipio. Con eso tenemos que pagar el combustible, el arreglo de comisaría y todos los elementos para la seguridad general de Monte. Le quedan 30 segundos a Ferrandi si quiere responder algo. Vuelvo a repetir y vuelvo a... Porque si no, como que me corres la vara de lo que te estoy preguntando. Vuelvo a repetirte. Así hayas invertido 1.8.000, evidentemente falló. ¿Sos consciente de eso? Digo, que no importa que tenga... Digo, la seguridad del Monte no está vulnerada, Sandra. Bueno, está bien, listo. Es lo que querés escuchar, listo. Ya lo dije, así que no tengo problema decirlo. Tiempo, entonces, y la mesa de periodistas pide intervenir. Falta la pregunta de José Castro a Sandra Ferrandi y después le vamos a dar paso a la mesa de periodistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!